Ya estás muerto, don Dionisio. Se le acabó la suerte, don Emiliano. Es hora de pagar lo que le hizo al comandante Nava. Y lo que me hizo a mí. Nos vemos en el infierno. Puerco traidor. Puerco traidor. Puerco traidor. Puerco traidor. Puerco traidor. Puerco traidor. Perdóname. 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 ¡Papá! Perdóname. Quítese. 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 ¡Papá! 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 Me engaño, me engaño por haberme convertido en esto, por haber engañado por convirtirme en una prófuga, en una mentira. ¡Qué asco! ¿Verdad que no hay asco, papá? ¡De dudas que tú! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te chéame! ¡Te chéame! ¡Te chéame, no hay estúpido! ¡Te deshidrame la cara, papá! ¡Te has mal ganado como imbécil! ¡No! 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 ¡Maldita sea la reina!